Estamos viviendo un momento de gran orgullo y júbilo para toda nuestra red de salud UC Cristus. Se trata de un paciente, el señor Mamani, que fue trasladado desde la ciudad de Antofagasta para recibir el primer trasplante exitoso en nuestro país, combinado de corazón. El paciente llegó en regulares condiciones, sin embargo, el paciente está en este momento en condiciones de alta en su casa y recibiendo los cuidados que requieren en este tipo de casos. Este trasplante nos posiciona como pioneros de salud de alta complejidad, particularmente en lo que son trasplantes combinados de corazón e hígado. Me dijeron que la clínica es especialista en temas de corazón, pero el tema de dos trasplantes, para ellos algo inédito. ¿Se sigue a lograr? Sí. Pero todo dependía de la persona, del donante. Cuando se lo he hecho estar acá, es un prestigio muy grande, porque es una clínica. En ningún momento se cuidaron de mí. Hasta el último día, entonces la antena, una clínica bien prestigiosa. Y me siento orgulloso de que me haya logrado acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!